Aquí les dejo un video de la cacería de Paloma de esta temporada Y quiero aprovechar para agradecerle a Monchis, nuestro anfitrión Por habernos invitado y por todas las atenciones que nos brindó Y finalmente tuvimos la oportunidad de conocer a todo mundo en persona Y la pasamos sensacional, saludos a todos La cacería de Huilota es un poco difícil Y hay que mostrar también los tiros que se fallan No solamente los que se aciertan Encontrarla será un poco complicado, pero no perdimos muchas Encontrarla será un poco complicado, pero no perdimos muchas Era un juego de paciencia Las palomas nunca dejaron de pasar Gracias 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 Si, pero no, no le agarraste bien, no es buen tiro esta maldada. No, no le agarraste bien. No, no le agarraste bien. No, no le agarraste bien, no le agarraste bien, no le agarraste bien. No, 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 no le agarraste bien. Peninsula gauche左era, le gas த en . Lo agarraste bien. Lo agarraste bien. Ce prisonoor esta Catherine número. Son golondridas Son golondridas Y a pesar de todo, no desaprovechar el momento para estar en cabana Man, they're flying in every direction It's hard Okay, eventually they're going to fly above me, here Damn, that was fast That was fast That was fast That was fast They died on me They come They come Down, okay Go get it Don't turn out the camera Go right here, straight 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 I'll let you know where to stop Yeah Perfect, you don't see the fly The Pedal Keep going to see Stay, stay, stay Stay, stay Stay, stay Stay, stay I see it Really? Yeah You can't Come on you There's no other way No 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 la parte menos divertida pero se tenía que hacer bueno pues la aventura llegó a su fin y no resta más que agradecerle a Monchis por la invitación y a los compañeros con los que usted tuvo el gusto de convivir a Monchis, al compadre Silvestre, a Gilmer, al compa Chuy, al flaco y pues la pasamos de lo mejor y esperemos se llegue la invitación para el próximo año y con gusto estaremos ahí y un cordial saludo a Ladis y al amigo Ismael que nos quedamos con ganas de convivir con ellos, espero y pronto se haga algo bueno saludos a todos y hasta pronto y a todos y hasta pronto y y y y y y y